¿Cómo están? Muy buenos días, Brenda y Julio, también para todos ustedes que nos acompañan en esta bonita mañana de viernes, fin de semana, vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo, les presento la imagen de satélite. ¿Qué es lo que está sucediendo? Podemos apreciar que tenemos un canal de baja presión que se extiende desde el norte de la República Mexicana, cruza sobre el centro y termina de extenderse hacia la región sur. Este sistema mantiene inestabilidad en el territorio nacional debido a que ingresa humedad tanto del Pacífico como del Golfo al interior de la República Mexicana. Se pueden generar lluvias sobre la región noroeste, norte y centro del territorio nacional y muy ligeras sobre el occidente de la República. También tenemos un canal de baja presión que afecta la región sur, sobre todo el Istmo de Tehuantepec, donde también se presentarán fuertes lluvias durante el día de hoy. Aquí podemos apreciar cómo se genera nubosidad muy concentrada en la región sur y sureste del territorio y también como les acabo de mencionar, las regiones noroeste, norte y centro de la República Mexicana. Aquí podemos apreciar la intensidad de las lluvias, van de ligeras a moderadas. Aquí en Nuevo León, cómo va a estar la temperatura máxima de 33 grados centígrados para Lampaso, China y Linares. El cielo estará parcialmente nublado. Lluvias en Doctor Arroyo de los 16 a los 25 grados centígrados. Para Coahuila, temperaturas muy cálidas. Máxima de 37 en Piedras Negras para Muclova y Torreón. El termómetro llegará hasta los 38 grados centígrados. En Saltillo, un cielo mayormente despejado. La temperatura mínima es de 16 y la máxima se elevará a los 31 grados. En Tamaulipas, para Nuevo León, de los 24 a los 36. Máxima de 34 grados centígrados para Reynosa y Miguel Alemán. Matamoros y Tampico se presentan temperaturas máximas de 32 grados, pero en Tampico se harán presentes lluvias moderadas en la mayor parte del día. Para Texas, en Dallas, medio nublado de los 22 a los 34. Máxima de 32 grados centígrados para Austin y en Browseville, donde se presenta cielo parcialmente nublado. Ligeras lluvias para Houston. El aredo, temperatura muy cálida que llegará hasta los 36 grados. McAllen y Roma, las máximas se elevan a los 35 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado. En algunas ciudades de México vamos a ver cómo estarán las condiciones. Para La Paz, parcialmente nublado. La máxima llega a los 31 grados. En Hermosillo y Ciudad Juárez, las máximas continúan siendo de 38 grados centígrados, pero en Ciudad Juárez se presentarán fuertes lluvias con tormentas eléctricas. Juliacana, el termómetro se elevará a los 35 grados centígrados. La temperatura actual a la ciudad registra el termómetro 25 grados. El cielo está mayormente nublado, con un número relativo al 89%. La presión atmosférica es de 1.013 milívares. El día de hoy viernes, temperatura máxima que se eleva a los 32 grados. Aquí en Monterrey, el cielo se mantiene medio nublado y tomen muy en cuenta que en esta noche del día viernes, se registrarán lluvias aisladas sobre área metropolitana y estas lluvias se mantienen durante el fin de semana. Para el día sábado y domingo, estas lluvias recuerden que son aisladas y solamente se hacen presentes en algunos puntos del área. Las temperaturas máximas llegarán entre los 31 y 33 grados. La próxima semana ya no se presentan lluvias en Monterrey y empieza a elevarse el termómetro el lunes de los 23 a los 34 grados centígrados. Así que prepárese para mantenerse bien hidratado, sobre todo para el día martes y miércoles, ya que el termómetro se estará elevando hasta los 36 grados centígrados. Les recuerdo que la fase lunar actual es una luna nueva que dará cambio a cuarto creciente el próximo 12 de junio. El día de hoy el sol salió a las 6 con 49 y la apuesta será a las 20 horas con 32 minutos. Yo regreso más adelante con más información del pronóstico del tiempo.